DJ R ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar DJ R Cuando vuelvas Tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá de sufrir Volverá de sufrir Volverá de sufrir Y después de ir La misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue el miedo Si yo me quito y qué te pido perdón Música Hoy se fue y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué Te pretendía un hombre para jugar ¿Por qué me ilusioné? Si todo era una mentira, si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Música Te extraño tanto Yo sé que tú no estás Me hace daño Tu ausencia va destrozando mi pobre corazón En pedazos Y me falta dolor Para aceptar que no esté aquel amor Y menos la pasión Desde entonces no quiero arrancar En mi mente Y esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Esta es la última canción Que escribo para ti Me canse de vivir sin sentido De pensar solo en ti De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento tu nota Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones Las canciones Más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto el esperar Pero no llores Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Y de mí Me acordará D.J.R. Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad La felicidad Nunca conocí A decir verdad Nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor Que sufría por mí Erramó sus lágrimas Hasta el fin Y a mis tres amores Los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozando Al que todos me llaman anciano Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo daban Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices Estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí, quizás No sigo llorar Tú Escribiré Quizás sí, quizás No si me escribes Tú Piénteme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que soy llorando Como un niño Como un mendigo pido su cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rodando Eres mi vida No me importa No me importa D- D- Me fui A buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres vida mía Mi verdadero amor No pensé en el dolor Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir Qué difícil es vivir Sin ti Sí En mí, tu gran amor, te cojo tu voz, tu amanecer, el compañero del ayer En mí, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Te prometimos ¿Qué te he de olvidar? ¿Cuántos queridos? Yo te supe dar Solo queridos, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Seguro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido, pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorando Más por qué llorar, si es que tú volverás Más por qué llorando Y todo aquello nuestro, tu recordarás Más por qué llorando Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y que lindo recuerdos, y para ser exactos, 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando, el tren está partiendo No me escucharás, falta tú me harás Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento DJ Hard